De mis mejores amigos tengo a uno que señalar De mis mejores amigos y hay uno que es especial Nunca me ha dado la espalda y nunca me la dará Y este amigo sí que es bueno y es amigo de verdad Y no es hombre mal que mienta, le sobra la formalidad Y lo que promete lo cumple y es pura fidelidad Y le gusta compartir las riquezas de su padre Y al mejor que decidí, de su lección intachable Por este amigo sí, por este amigo yo No solo la mano en el culo, no como va a estar el corazón Por este amigo sí, por este amigo yo No solo la mano en el culo, no como va a estar el corazón Y aunque no lo pueda ver Disfruto de su compañía Y me hace pasarlo también Y gosto con él cada día Y ni la sonrisa de un niño La podría comparar Con la ternura que él me trata Y de su manera de amar Por este amigo sí, por este amigo yo No solo la mano en el culo, yo pongo hasta el corazón Por este amigo sí, por este amigo yo No solo la mano en el culo, yo pongo hasta el corazón No solo la mano en el culo, yo pongo hasta el corazón Gracias por ver el video.